saludos mi gente bendiciones para todos señores sean bienvenidos al mejor canal del mundo hace unos días dije que le haría un tutorial ya que me han hecho muchísimas preguntas sobre el número de progresando con solidaridad que sirve para muchas cosas principalmente para saber si usted está evaluado o no entonces como me ha inscrito tanto que me dicen que el número le da error señores yo quiero que sepan que ese número si funciona y funciona perfectamente por eso yo quise por hacer el tutorial señores pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito es el canal pues haga de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido como le decía señores es el número que ustedes vengan si funciona señor y se lo voy a demostrar en un tutorial que le voy a hacer nota importante no deben en ningún momento llamar a ese número porque ese número es un número que solamente funciona para avanzar está conectado a un sistema automatizado señores entiende así que no llamen a ese número porque las cuentas son automatizadas pero son correctas la la información de que le da lo único que usted tiene que hacer es seguir el procedimiento el procedimiento el procedimiento que yo le voy a enseñar más adelante poniendo los datos que le preguntan correctamente como yo lo voy a hacer siguen el proceso igualmente como yo lo voy a hacer así que continuemos antes de comenzar con este tutorial quiero que sepan que yo lo estoy haciendo a través de una computadora pero que ustedes lo pueden hacer a través de cualquier celular porque esto es whatsapp señores esto es whatsapp recuerden que este número de teléfono no hagan ningún tipo de llamada este número de teléfono es solamente es solamente para escribir está con este número de teléfono está conectado a un sistema automatizado que le responde a todos los usuarios si están evaluados o no este vídeo es principalmente para eso para que usted sepa si está evaluado o no y así usted se enterará si tiene posibilidades de conseguir la tarjeta de solidaridad recuerden que es en mayo que van entregando el número de teléfono Guillermo lo primero es Pilot pero yo no voy a permitir que se vean. Miren, automáticamente escribimos, no sales, ¿verdad? Miren lo que dice acá, dice, hola, hola Sol María, tu asistente virtual del gobierno de políticas sociales. Muchas gracias por comunicarte con María, por favor, proporciona tu número de identidad, o sea, tu número de cédula, para que me pueda responder. Yo voy a poner mi número de cédula, pero luego, luego yo lo voy a eliminar. Bien, continuamos. Ahora, ahora nos dice, consulta tu estatus. Eso es una de las preguntas, son tres opciones. Usted va a poner el número, usted va a poner el número de, usted va a poner el número que usted desee, de la opción que usted desee. Por ejemplo, aquí dice, uno, consulte tu estatus. Eso es para la evaluación. Dos, reclamaciones. Aquí, en esta opción, usted va a poder hacer cualquier reclamación, señores. Tres, pregunta. Acá usted, el número tres te va a hacer una pregunta. Recuerden que es el número primero que usted tiene que poner. Yo, como lo que me interesa es saber si todo, si estoy evaluado, le pondré el número uno. Bien, ahora me dice a mí, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Miren la manera, señores. Me está pidiendo la fecha de nacimiento. Y aquí, aquí, miren el formato en que tiene que estar su fecha de nacimiento. Entonces, yo voy a poner mi fecha de nacimiento. Y ahí está. Ahí lo puse. Mirenlo por ahí. Ahora bien, ya lo puse. Dice, ¿cuál es su edad? Ejemplo, 24. Yo tengo 34. Mirenlo ahí. Ya lo puse. Ahora me dice, por favor, ingrese su número telefónico donde podamos contactarlo. Entonces, vamos a poner mi número de teléfono. Yo lo voy a tapar, señores. Ya lo voy a tapar, señores. Ya puse mi número de teléfono. Bien. Y ahora me dice, confirme el número. ¿Es ese? Sí. Número uno. Bien. Ahora me dice, ahora me dice. Muchas gracias, señor santo mejía. Usted tiene un estatus evaluado. Mirenlo ahí donde dice. Usted tiene un estatus evaluado. Su hogar ya ha sido evaluado. Por el sistema único de beneficiarios. Su ven. Debe esperar. Ser seleccionado. Oigan bien. Ser seleccionado. Por uno de los programas sociales. Que aplique. Para su condición. ¿Desea consultar otra cédula? No. Señores. Este tutorial lo hicimos. Nada más. Y nada menos. Y nada menos. Para comprobarle a ustedes. Que el sistema si funciona. El sistema si funciona. Y que. Y que el número de teléfono. Si funciona. Porque me estaban diciendo por ahí. Que le daba error. Y si le da error. ¿Dampoco ustedes no están haciendo el procedimiento? El procedimiento. Como tiene que ser. Así. Señores. Que quiero que sepan. Que fue todo. Por el momento. Hice este tutorial. Porque yo. Me he estado dando cuenta. Porque me he escrito muchísimo. Que tiene inconveniente. Para hacer este procedimiento. Más adelante. Estaremos haciendo. Otro. Tutorial. Con las otras opciones. Que son muchas. A través de este número. Que no puede servir de mucho. Así que fue todo por el momento. Y recuerden suscribirse. A nuestro canal. Lo que no lo han hecho todavía. Y hasta la próxima. Chao. La primera. Ah哦. Ah yes. Mi suger 15.